Ciclo de cine europeo. 14 destacadas películas contemporáneas representativas de diferentes países del viejo continente exhibirá el Festival de Cine Europeo en Punta Arenas. Las funciones se realizarán entre el 4 y 14 de junio en el Salón Alejandro Pónticas Cairis, del edificio de los servicios públicos MOP, ubicado en Bories, con Croacia. Detalles de la programación en www.festivalcineeuropeo.cl Teatro Negro. La compañía Engranaje, una de los exponentes de Teatro Negro en Chile, presentarán en Punta Arenas la obra Micromundo. La puesta en escena, apta para todo espectador y de acceso gratuito, se realizará el día viernes 7 y sábado 8 de junio a las 19 horas, en la Sala de Teatro a Contraluz, ubicada en Pasaje Víctor Fernández, esquina Centeno. Las entradas se pueden retirar en Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027. Tierra de los Fuegos. En Dependencias del Museo Regional de Magallanes se encuentra en exhibición la muestra Tierra de los Fuegos, del fotógrafo Thierry Dupradou. La exposición es la resultante de un proyecto financiado por el Consejo de Cultura a través de Fondart 2012. Miradoc en Punta Arenas. El premiado documental Cuentos sobre el Futuro, de Pachi Bustos, se mantendrá en cartelera del Cine Pavilion de Punta Arenas hasta el 17 de junio próximo. Esta realización, que forma parte del programa Miradoc en Punta Arenas, fue la ganadora del premio Mejor Película Nacional en el Festival Internacional de Cine de Santiago, Sandvik 2012. La programación y detalles las puedes encontrar en www.chinedoc.cl. Diseño en artes escénicas. Vestuarios personajes, se denomina la exposición de diseño en artes escénicas, que se puede visitar en la Galería Casa Azul del Arte. La muestra, proveniente de Concepción, está compuesta por dos grandes obras centrales llamadas Kiñemapu y Kelú. Incluye piezas de cara natural, una serie de 30 fotografías y dos producciones audiovisuales. que narran el proceso creativo de los elementos. Vestuarios personajes, financiada por Fondart Regional 2013, estará abierta a la comunidad hasta el 21 de junio del 2013. La entrada es liberada y la dirección es Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. El fútbol también se lee. Escribe un relato o experiencia en torno al balón pie y participa en el concurso El fútbol también se lee. El certamen es organizado por el Consejo de Cultura y tienen por finalidad fomentar la lectura y la escritura entre niños, jóvenes y adultos. Las bases e informaciones las encuentras en www.cultura.gov.cl slash El fútbol también se lee. Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl.